Muy felices de, ante todo, tener una vez más al ciclón acá en San Juan. Y bueno, aquí con la previa, como seguramente escucharán y verán después, ni más ni menos, haciendo la previa. En la actualidad, la cantidad de socios es de 80. Si en lo que es el origen de la peña, oficialmente estamos desde noviembre de 2008. Lo que sí, el bajón en la actualidad, es no tener una sede, un espacio físico, pero a partir de eso, uno puede tener mucha más libertad de acciones y todo lo que empegue a tener un lugar. Hay muchos cuervos aquí en San Juan y lo que nos hace falta es que la gente se acerque y que colabore con la peña, que nos juntemos. Nosotros hacemos muchos sacrificios, los poquitos que somos, para viajar a Mendoza. Ya estamos pensando en el viaje a Córdoba. Por ahí yo creo que es todo, que la gente, que la gente nos apote, que la gente nos acompañe. Y con eso, bueno, ir creciendo para poder seguir a San Lorenzo. Al principio cuando empezamos, nos hicimos 10 socios del club, los demás socios agregados a la peña. Y bueno, como te digo, se fue deshaciendo todo un poco y hemos quedado muy poquito. Y poner pilas y seguir para adelante. Y yo creo que todo depende de nosotros, de la gente acá, que se acerque, que nos apoye y así seguir para adelante.